Para render a su mar Y una niña fue a Madrid Para render a su mar Y eso de los nueve meses Ya sabía multiplicar Y una niña fue a Madrid Como sé que está polvo sin precauciones Me daré que el pueblo para contores Para contores, niña, para contores Como sé que está polvo sin precauciones Una rondeña burreña Una mujer aquí yo canta Una rondeña burreña Siento los de la sierra Libra la tierra entremeña Libra la tierra entremeña Para escuchar roteña vente a la vela Que tenemos guitarra y guitarrera Y guitarrera niña y guitarrera Para escuchar roteña vente a la vela ¡Esa es la guitarra, guapa! Tengo yo un conejo vido Debajo de mi mandí Tengo yo un conejo vido Que te paga la copeta Y te paga cuatro tiros Debajo de mi mandí Para que te pula, perro de gastar Si la piel es curta, la piel es casar La piel es casar, niña, la piel es casar Para que te pula, perro de gastar ¡Veos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!